bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobritas music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo te vengo a compartir algo que ha causado mucha expectativa una declaración al que ha dado el artículo urbano énfasis donde él dice que actualmente el api consciente y de cano son artistas prácticamente del pasado que lo que saben del negocio son roche rd y el alfa señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren lo que está pasando pero antes de eso déjame mostrarte miren señores como como quedó la tumba de monkey black te vieron que yo le trajo un video de que la habían profanado pues vemos que escucha yo le expliqué quién era en ese video pues hizo la obra y miren qué bonita quedó nuevamente eh la tumba de monkey black también pues quedó bien eh bien organizada no vimos eh alguna persona que llevaba mucho a monkey black que se hicieron el coheto es lamentable yo creo que y todos lo vieron no puede decir que no porque todos me siguen y eso se hizo viral pero no sé yo siento como que poco a poco están dejando perder el legado de monkey black realmente pero qué bueno que existen personas así como escucha que cada vez que viene aquí al país pues recuerda a su amigo y y vaya y mete mano llegó le encontró profanada y volvió y metió mano y la restauró muchas personas que le ayudaron así que bendiciones para escucha por por hacer la cosa bien y bendiciones para la fanático del fallecido monkey black vamos ahora con esto miren qué está pasando ustedes saben que es fácil es un artista muy polémico y también es fácil se caracteriza por ser un artista que empresa lo que siento o sea por ser tan liberal que por decir cosas muchas veces se ha encontrado conflicto porque vivimos en una era de que si tú compartes tus pensamientos personales automáticamente eh tú ofendes a los demás que no compartes tú 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 mismo conocimiento porque ellos no respetan el derecho a la gente o la paz ellos piensan de que si tú no estás con ellos tú estás en contra me refiero principalmente a la fanática de acá hoy en día referente a eso vemos que énfasis expresó su opinión personal en cuanto a liderazgo de la música urbana que actualmente se refiere y dice énfasis respondiendo a la publicación anterior respetamos la trayectoria de decano y la mente consciente y tiene méritos que todo urbano tiene que mencionar y reconocer siempre y eso nadie se lo quitará nunca y es una realidad ahí te la doy pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y entender que hay un relevo y sucesiones si y si por eso me ganaré enemigo pues bienvenido sea vivo del presente no del pasado vivo de lo que es no de lo que fue lápiz consciente y de cano actualmente no está ni en el top 20 del país actualmente rochi rd dice ahí actualmente rochi rd cuando hablamos de calle y tigraje es el mejor actualmente y si hablamos del rato actualmente es el alfa están por encima de lápiz y de cano sea que le escriban o que escriba el mismo el orden de los factores no altera el producto o sea al final lo que quiso ha dicho de que cuando se habla de calle hay que hablar con el alfa en la calle cuando se habla de ra hay que hablar de rochi rd en un punto se la doy en un punto se la doy donde él dice de que hay relevos si hay relevos realmente hay relevos y musicalmente a nivel de números el alfa y rochi están por encima aunque no de trayectoria aunque no sé el mismo respeto que se le tenga lápiz pero si yo creo que el lápiz se ha mantenido en el top 20 sí porque el lápiz se ha mantenido trabajando actualmente el lápiz tiene un par de temas bien que está rodando de cano no de cano no está en el top 20 porque de cano ha dejado de hacer música hace mucho tiempo que incluso de cano recientemente tuvo un accidente en una motocicleta que esperemos en dios que se esté recuperando satisfactoriamente bendiciones para esa leyenda de cano en un punto que es un punto que expresó énfasis pero recuerda que cada cabeza un mundo y cada cual expresa su pensamiento por eso yo te pido a ti que está viendo este vídeo que me digas aquí en la cara de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que expresa énfasis tiene o no tiene razón en lo que dice segundo punto de vista y tu criterio me lo dejas a ver aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga el grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal del tercero de la nueva generación charlie cruz y disfrute de su nuevo éxito titulado es que la vida da vuelta un éxito aprobado apoya lo bueno apoya charlie cruz no 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 no